los argumentos que decían, ya está concentrado el video, es que si no nos pagan en noviembre hasta diciembre, si nos pagan todo el recurso en diciembre, nos van a descontar más impuestos y pues ya está calculado, y ahí ya lo está muy claro, el video lo plantea, no les van a descontar más impuestos, eso es una de las dudas que tienen las compañeras. La otra que tenían, que si únicamente era un bono de una sola exhibición, no, es un aumento salarial con un nombre del bono de bienestar. Que ya esté el dinero, no esté el dinero, el dinero llega el 13 de diciembre. Estas dudas muy claras que las y los maestros tienen y que también pues decirles que ya es un aumento del aumento. Vamos a poner ejercicio muy muy claro, porque por ejemplo, supongamos un trabajador, pongamos de intendencia, si ganaba 7.600 pesos por la indicación del presidente y la buena voluntad del gobernador Gustavo García Jiménez, en este caso, no es tiempo culo, sino jornada completa. Este trabajador que gana 7.600, 7.800 pesos, su salario va a aumentar a 11.800 pesos. Ayer veía que dentro de las lonas y dentro de un video que saca un líder magisterial, en el punto quinto dice, no queremos bono. Entonces, a ver, el nombre es bono del bienestar, que quiere decir el aumento que dio el gobierno federal, en este caso que está pagando el gobierno del estado, del 1, 2 y 3 por ciento y que es retroactivo, o sea, no es un solo bono, es un pago el cual las y los maestros ya van a tener como un derecho adquirido. Yo creo que desde ahí nos causó igual a nosotros un poco de confusión, el hecho de que las y los maestros lo manifestaron ayer en estas donas que estuvieron en Plaza Lerdo.